A ver, los 6 equipos que pueden clasificar. Brasil va a clasificar, Uruguay va a clasificar, Argentina va a clasificar, Colombia va a clasificar, Ecuador para mí va a clasificar más allá de que tiene menos 3 Ecuador. Es una cuestión rara esta, ¿no? Es que si no fuera por ese menos 3, yo te digo seguro. Hola mi gente, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fútbol 7 Sport. A tan solo horas del inicio de la segunda fecha de eliminatorias camino al Mundial 2026 que se jugará en suelo norteamericano, en la que Ecuador recibirá a la selección uruguaya este día martes desde las 16 horas locales. Y de esta manera se refiere a este partido la prensa uruguaya. Escuchemos y dejen sus comentarios. Claro, yo creo que de cualquier manera que va a clasificar. Porque en este momento está Brasil con 3, Uruguay con 3, Argentina con 3, Colombia 3, Paraguay y Perú con 1. Es la primera fecha de la eliminatoria. Esos 6 están yendo directo. Y un séptimo que es, por diferencia de goles, Venezuela. Un séptimo que sería Venezuela que estaría yendo al repechaje. Chile y Bolivia van a quedar afuera y Ecuador que tiene menos 3 porque al haberse le aplicado una sanción por parte de la FIFA, la selección ecuatoriana tiene menos 3 puntos. E incluso va a haber menos público en el partido contra la selección uruguaya mañana. Después tendremos un contacto más adelante con Ecuador. Ecuador va a haber menos público en Ecuador mañana. Habida cuenta de que también tiene una sanción económica por cantos racistas en el campeonato del mundo de los hinchas ecuatorianos. Pero Ecuador tiene, para mí, y te diría, después de Brasil, Uruguay y Argentina, para mí tiene la mejor generación de jugadores. Ah, yo lo pondría muy parecido a la generación de Uruguay. No, yo no sé, yo creo que Uruguay es superior. Yo creo que Uruguay es superior, sí. Yo creo que tiene muy buena equipo. O sea, el máximo oponente es Moisés Caicedo. Yo creo que Valverde y Ugarte. Está 100 años de paro pagaron por Moisés Caicedo. Está bien, pero lo están midiendo, desde mi punto de vista, y disculpen que discrepe, lo están midiendo por individualidades. Yo lo estoy midiendo por lo que yo vi. No, no, muy bien. Y aparte tienen físicos privilegiados. Yo vi un equipo. Con una genética brutal. Ya que yo vi un equipo. Son básicamente jugadores costeños. Tienen una genética brutal. Ahora los van a investigar viendo dónde nacieron antes de ponerlo. No van a meter ninguno. A la altura del partido ahora no van a meter ninguno que sea... Ya viviendo a 15 kilómetros de la frontera. Yo no juego, no juego. Por la duda. Por la duda que después... Si alguna vez pasaste para el otro lado. Bueno, yo creo que... Viste que uno dice 6. Ahí van seguros. Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia. Para mí Ecuador va... Es más, yo tengo Ecuador por arriba, pero... Sí, sí. Bueno, no sé. Tiene menos 3 en este momento. No, como equipo digo. No, no, totalmente de acuerdo. Pero después lo tiene que revisar con... Ecuador en la eliminatoria pasada arrancó volando y después se cayó y se cayó y se cayó. En las últimas dos. En las últimas dos de la eliminatoria pasaron bien. En la pasada Uruguay terminó arriba de Ecuador. Uruguay terminó tercero. Y en la otra había arrancado espectacular, notable. Había hecho 12 puntos de 12 y quedó eliminado. Yo creo que si arranca, si no suma tantos puntos en el inicio y todavía teniendo menos 3... No lo veo tan seguro. Ah, no, yo lo veo. Yo lo veo bien. Sí, yo lo veo bien. Yo creo que tiene muy buenos jugadores. Tiene muy buenos físicos. Tiene un buen equipo. Más asentado los juveniles. Le planteó, sí, le planteó dura batalla a la selección argentina. Hay que ver qué pasa con Uruguay mañana en cuanto al equipo. ¿Qué va a hacer Bielsa mañana? Y bueno, lo que entrenó son cosas diferentes. Puso, primero, hoy puso a Canovio, porque esta mañana se hizo el último entrenamiento acá. Puso a Canovio en lugar de Pelitri. A mí me gusta. No lo había hecho ayer. Y la otra que hizo, pero esto fue en el día de hoy, y ayer jugó con Olivera en lugar de Darwin, y hoy jugó con los dos. Con Olivera en lugar de Darwin, y hoy jugó con los dos. Los dos haciendo la misma función. O sea, era como que mechicita dentro de la cancha. Bueno, los dos haciendo la misma función. A mí me da dos cosas. Una, pensar que por el desgaste que puedan hacer, entren los dos. Uno un rato y otro otro rato. Un tiempo y un tiempo, no sé. Le enseñó la fusión de Darwin a Olivera. Hacé esto, seguramente. Y jugá. Le dijo, vos hacé esto, lo que hace Darwin. Porque Darwin no le va a dar para los 90. Está bien, ¿no? Es una cosa decirle, hacé lo que hace Darwin. Y otra cosa que, Olivera esté en condiciones de hacer lo que hace Darwin, ¿no? Claro. Bueno, pero el movimiento que le pidió. No, pasa que Olivera, si tiene que jugar de punta, o sea, él está acostumbrado a jugar por afuera. Qué increíble lo de Olivera. Ahí lo tenés, ¿no? Un jugador que pasó en determinado momento por una situación personal muy complicada estando en Peñarol. Estuvo a punto de dejar el fútbol definitivamente. Y la verdad, en Peñarol en un momento determinado. Nosotros lo hemos hablado, así que temían que pensaran algo como suicidio. Porque él no iba a entrenar, dejó de ir a entrenar en Peñarol. O sea, se le fueron las ganas totalmente. No iba a entrenar hasta que se terminó desvinculando de Peñarol. Fue a Boston River, levantó confianza, hizo goles interesantes. Hasta después lo que hizo Nacional en un momento determinado que no pasó. Lo que es la cabeza, ¿no? Y terminó en Estados Unidos. Y ahora con la posibilidad de jugar en esta selección. Lo que es la cabeza. A mí me parece que es una buena cosa poner a Canovio en lugar de Pelissi. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Me parece absolutamente lógico. Lo tiró un poquito más atrás. La pregunta es, ¿van a jugar los dos centrales? ¿Los dos mismos centrales? ¿Al momento? ¿Por ahora? Sí, sí. Ha parado eso. Ojo que va a cambiar Ecuador. Te va a jugar. Pijares arrancó de menos a más, ¿no? Sí, sí. Arrancó mal los primeros. Arrancó mal y terminó bien. Sí, sí. Yo creo que a la mitad del primer tiempo empezó a encarar tu alguna situación y ahí creció. Sí, sí. Yo creo que Cáceres se debió haber ido expulsado. Sí, total. Con la plancha. Recordé una lesión de este partido, el exorante nacional. Y Ecuador tendría tres variantes. En primera instancia la del arquero. Porque Alexander Domínguez no estaba a 100% para jugar con Argentina, por eso jugó a Líndez. El amigo de Messi. Como decías vos. ¿Se conocen de chico? De Rosario. De Rosario, justamente. Y bueno, el otro sería el ingreso de Preciado en lugar de Hurtado por el carril derecho. Y el otro sería el ingreso de Johan Julio. Este futbolista lo tuvo Pablo Repeto en la Liga de Quito en lugar de José Cifuentes. Que había armado una mitad de la cancha compacta. Entonces sería más ofensivo este equipo. Lo repasamos entero y diríamos entonces. Domínguez en el arco. Félix Torres. Robert Arboleda. Y William Pacho. En esa línea de tres que ahora capaz que de local pasa a ser línea de tres, no línea de cinco como en Argentina. Preciado por la derecha. Estupiñán por la izquierda. Grueso con Caicedo. Más adelantado Johan Julio. Gonzalo Plata y Ener Valencia sería el equipo. Es muy bueno ese equipo. Es un equipo lindo. Sinceramente es muy bueno. Ener Valencia está pasando por un gran momento en el Internacional de Porto Alegre. Sí. Gonzalo Plata es de los abanderados de la generación junto con Moisés Caicedo. Yo creo que se esperaba más de Plata igual. Sí, se esperaba. Parece que no subió con la proyección que lo va. Ay, o lento, está lento, está lento. La explosión no ha tenido la explosión. De cualquier manera en el partido de eliminatorias de la eliminatoria anterior, jugado en Quito, nos hizo un gol. El cuarto gol de Plata fue un gol de Campito. Sí, sí, sí. El olidó a todo el mundo ahí. Y después, cuando esperó un poquito, después la tocó. Pero en ese momento imaginábamos, bueno, en cuatro años Plata va a estar, no sé. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Plata pintaba para hacer crack, 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 crack. Y el 9 también, el 9 de la selección juvenil que después apareció, que llegó a estar en la selección mayor. Ese pintaba para hacer un fenómeno. Es cierto, tenés razón, no me olvidé el apellido. Sí, pero muy buen jugador. De cualquier manera, es un buen equipo. Es un equipo interesante, sí, sí. Es un buen equipo. Arriba Plata con Ener Valencia. El momento de Ener Valencia es brutal en el Internacional de Porto Alegre. Después, en la mitad de la cancha, y con Preciado, Grueso, Caicedo y Estupiñán. Es un equipo muy ofensivo. Preciado y Estupiñán van mucho por las bandas, con línea de tres, ¿no? Sí, sí. Claro. Arboleda por la derecha. Después Arboleda por el centro. Y William Pacho por el sector izquierdo. Y vuelve Alexander Domínguez al equipo titular de la selección ecuatoriana. Va a ser otro partido totalmente diferente. Sí. Hay que ver qué hace Uruguay, ¿no? Si Uruguay sale... Porque viste que la presión la hizo alternada a Uruguay. Sí, sí. No fue permanentemente. No fue una. Qué difícil que un equipo pueda presionar. Pero lo que sí... Pero fue con un nivel de intensidad. Gracias a todos por llegar hasta esta parte del video. El jugador uruguayo Emiliano Martínez era baja para este partido ante la selección de Ecuador. Mientras tanto que en Ecuador, Moisés Caicedo ha venido entrenando con una venda a nivel de su rodilla. Aunque eso no ha sido motivo para un trabajo diferenciado. Esperemos a ver qué pasa en las próximas horas con el jugador ecuatoriano. Y para que no te pierdas de esta noticia, suscríbete a este canal y comenta cómo piensas que librará la tri frente a Uruguay.